México se encuentra en una emergencia sanitaria y la falta de espacios hospitalarios para la atención de pacientes con COVID-19 es evidente. Sin embargo, en el Estado de México, durante la administración de Rubiel Ávila Villegas, quedaron pendientes al menos ocho unidades médicas, ubicadas en Acolman, Aculco, Coacalco, Chicoloapan, Cuautitlán, Tepozotlán, Sinacantepec y Zumpango. Hospitales que se quedarán a un 49% de avance y que juntos hasta ahora necesitan cerca de 981 millones de pesos para que puedan operar. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública de 2017 se encontró que Rubiel Ávila Villegas en el último año de su gobierno presuntamente desvió 1.040.727.769 pesos del presupuesto federal destinado a la salud de la entidad. Investigación que continúa pendiente. En tanto, el actual secretario de Salud, Gabriel Oshacuevas, en su primer informe administrativo, no dio cuenta del por qué el gobierno estatal no procedió penalmente contra el extitular de la dependencia, César Nomar Gómez Monge. Este último estaba a cargo de la Secretaría de Salud durante la administración de Ávila Villegas, ahora senador de la República. En la cuenta pública de 2017, la entidad mexiquense fue la que presentó más irregularidades y está señalada para aclarar cuentas por más de 57 millones de pesos. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que se han destinado del sector salud 300 millones de pesos adicionales para atender la contingencia por la pandemia del coronavirus. Con imágenes de Alejandro Vargas, Irving Jaimes, Meganoticias.